No me ha vuelto, queréis más Joven promesa como Neymar Vida rockera como Johnny Gall Jimi Hendrix, pero jamás No vino a Sidney, va Llevas quemadas por Hachis Veras quemadas van por Valdevin Esclareada, todos locos con el puto chico Dentico de micro-raperes que me dan piernas En mi guerra interna Estoy borracho en un bar Hablando mierda de la infanta y de la reina Nadie me despeina Y al piano Richard Clayman Todo controlado mientras miro por mi Ray-Ban Los callos no lloran No, no, obvio A ver, ¿nosotros un tema y visto? A ver, bueno, lo voy a cambiar de hecho Muy bonita Yo era artista, quería parte ahora y te la animo 20 años Le pared mi daño, culpa de primera vista Saca tu libreta de paseo Empuja tu cliente, me enseña un tío Y nos va a clavar baldeos Vigila con quien para No esperen nada de nadie Vas a estar bien solo cuando tú se pongas feo Con beneficio todo sube en el Grey Bros En la tormenta solo bailan los pros Se respeta al cachorro Y se respeta al mayor Se habla de nosotros Bueno, suerte de probar Bueno, lo han tirado y lo vemos luego Vale, luego no probas, tío Sí, como se dijo La madre que se le interesa No tiene nada Bueno, ¿qué puedo hacer? Estirado Una chica de herida Porque a veces sin chanas No, nosotros tenemos un mami ¡Vamos! Yo digo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya entra hasta la cofina Problemas con la bebida Putas y cocaína Quiero comentar Y yo me busco Solo en la ruina No he sido padre Pero tengo muchos hijos Sigo estirando el chicle Para no buscar trabajo No me permito lujos Hago lo que puedo Si junto lo que debo Remonto al cartel de nuevo Nos vemos luego Si veo pa' entonces Solo saco delanteros en el once Si eres suplente Entrena fuerte Tú eres otra puta De esas putas que no ejerce Yo en mayo tengo un concierto, ¿no? Escucha, el que no tiene la entrada comprada Es o un tonto o un loco ¡Atengo! ¡El hijo de la que hiciera amor para Sasuke! ¡Hola, flaco! ¡Hasta por la vida! ¡Y dale amor! ¡Díselo hermano! ¡Es de forma que te va a brincar, cabrón! A día de hoy estoy muy lejos De frío que crió mi viejo Era tan bajo y ahora mira qué pendejo Se triro a los ojos y me gritan eso Dime para dónde van a parar tus ingresos Yo los invertí en la bolsa y perdí todos mis pesos Amistades familiares Todos se escondían tras mis párpados Y no sacaban pasear mis mierdas Se quedaban en el sótano El panorama ahora es el barrio sésamo Solo deje esto cuando te guise hasta el suétero Sufro de un problema pétano Sino que es un chulo de mierda El micro del sol Se quedaba ahí con la escalera Esperando al porvenir primo Y el porvenir que nunca llega Yo antes era la primera Ahora me tiran monedas Son los viejos en la puerta de la bodega Yo ya no sé quién era ¿Qué coño? Yo ya no sé quién era Por culpa de esa ramera yo entrepena Mira, que te cuide quien te quiera Yo no quiero desagradecidas a mi pera Pera Vamos a seguir gozándonos con mi gente Vale, muchísimas gracias a todos por venir Cabrón Oye chicos, ahora Ahora cuando acabe el concierto a partir de las 12 Iván Cano va a dar un concierto en la sala Rompadas que está aquí a la vez que puede ir tratando El que quiera ir para allá Ahí está Salí, 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 gozándonos La verdad es que el concierto y de la bodice Y yo, los amigos hostes de marcha en el visano Desde el polo pa' letras suyas Al rato vamos pa' la rave Tú confi serás bueno eligiendo instrumentales Por aquí es que estamos hechos de con anxiety Me marqué por bien, no vengas, vamos sin falos El camino haciendo ese, pero vaya si llegamos Puedo ser un culto loco, pero es de los más sensatos De Marra, 935, 954 ¿Y qué coño tenemos que hacer? ¡Para poder seguir viviendo bien! ¡Tú, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo es? ¿Y en la puta? ¿Sos que chocan? ¿Que la tocafrido? Hoy el barba lleva la matuta, son hijos de puta. Criándose los banques, los tiros, los gorros, mi gente. No hay más que... ...con tuve que contarte. Me gusta la pelis filtrado, primo. ¿Quién va a venir pa' matarte? ¡Para! Madrid será la tumba del fascismo. 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 Gracias, chavales, sois un público de puta madre. Lo que ha pasado es genial. Ha sido un placer estar con vosotros. De corazón no lo digo, me lo llevo para siempre. Sabéis porque nosotros no somos unos putos feas, porque venimos del polígono de Andamio. Nos llevamos distrazo, somos del barrio. El polígono de Andamio, nos llevamos distrazo, somos del barrio. Nos llevamos distrazo, somos del barrio. El polígono de Andamio.